¡Suscríbete! ¿Y qué estamos esperando? Ya aquí... Ah, es que usted es casado, ¿verdad? Pero no voy a cambiar... ¡Ey, jefecito! Diosito me lo bendiga, pues, por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¿Cómo está la onda aquí? ¿Qué tal, jefe? Eh, ¿hablamos después? Bueno, aunque no creo que vamos a hablar, pero... está bien. Uy, hombre, qué bien desayunas, jefe. A las tres de la tarde desayuno. Bueno, merienda, pues, lo importante es que se alimenta bien. Eh, ¿cómo está la onda, jefecito? Copa, yo te lo pinto. ¡Simón, no, hombre, copa, no me da casaco! Usted es Don Mauro, ¿verdad? El esposo de Laura. Tiene dos niños y va el domingo a la iglesia. ¡Ah! Olvíde, hombre, yo sabía, pues, cada cara la había visto. Eh, ¿cómo está la onda, jefe? ¿Cómo está la onda de la chamba, quedó? Mirá, eh, lo que es el rótulo ahorita... No digas, jefe, disculpe, jefe. Solo quería hacer una preguntita nada más. Dígame. Quería saber si estos son los papeles que tengo que llevar para allá. Sí, estos son. Ok. Ok, quiero que venga rápido, porque necesito que vayas a dejar otra cosa. Listo, listo. Permiso. Gracias, buen día. Permiso. Adiós, Chelito. Excelente, trabajador. Bonito de chéle, va. Ajá, decime, ok. Al grano, ¿qué querés? No, pues, usted sabe, pues, chambear. ¿Y qué sabes hacer vos? Uy, hombre, yo lo primero que sé hacer es hacerme el maulepo y callarme las tapas cuando miro situaciones que no debo de decir ni contar. Me parece bien, me parece bien. Mira, la plaza que hay aquí es de limpieza. Uy, hombre, ¿y qué pedo? ¿Y cuántos pagan ahí en la limpieza? 11.000 lempiras nada más. ¿Y a los que sabemos secretos? 17.000. Va, ya ladró. Te jolo dígame, pues, dónde, cuándo, a qué hora, y nos vamos. Ok, vas a empezar el día de hoy. Vas a limpiar los pasillos, oficinas, todo lo que vienes ahí vas a limpiar. Todito, ok. Simón, dele, no le pongas ciencia, jefecito, yo soy el hombre, pues. Eso sí, tenés muy claro. Un fallo que tengas y adiós. No, hombre, jefecito, yo jamás le sería infiel, pues, nunca la like, pues. Me parece bien. Dele, no le pongas ciencia. Qué buen elemento. Bien, no le pongas ciencia, juro. Dice. Tira, ra, ra, tira, ra, tira, ra, rara, tira. El verdadero me es mañana, pero no estoy segura qué hora es. Ey. Creo que es, mañana. No me le pide el perro, bolsita. Pitana ahí. Uy, hombre. Fantánica, paco. La tierra de borinque en dónde he nacido yo. No, no, no. No, hombre. Sí, hombre, que soy planchero. Vamos, espérate, Pedro, lo resolvemos, Pedro. Hey, Conocho, mi papá. No, hombre, qué basura. Un fallo que tengas y adiós. Uy, va a ver la bonanza del señor. No, hombre. Vamos a ver cómo desaparecemos de los niños. Tranquilo, papi. Tranquilo, ya estamos en un mejor lugar. Seguí el túnel, papi. Seguí el túnel. Seguí la luz, seguí la luz. Seguí la luz, papi. Esa es la época que es esa. Ajá, Rosalita. ¿Le puedo asesor a Rosalita? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Yo me he quedado un día así. Así lo he quedado en un poco de trabajo. ¿Qué es lo que se llama? No, no, no. No, no, no. ¿Seguí? Sí. Vamos, pues. ¿Y qué le gusta comer a usted? Ay, a mí me gusta el chorizo sueldo. Ay, me encanta la carne, ¿verdad? ¿En serio? Sí, vamos. Vamos, pues. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ponete basura. Espera. Ya sé, ya sé. No pensé más, perrito, una vez. Por amor al arte. Qué chiquito. A suerte, a suerte. Ven. Ven. A suerte. A suerte. Ahí. Vale. Hijo de pucha acá, ahí lo mato. Esperame. Maradito. No pasó nada, no pasó nada. Mira, mira, mira. Ven, aquí le pide. Mira, su aumento. Bueno, pero viene tiene que ser este de menos. No, claro. Su aumento bastante. No, lo queste. Cuidame, ya la colote, pues, perro. La chambia se ha dicho, Michele. Vivo, vivo. ¡No, bebo, mira esto, basura, que se quiebran las tapas, bo. Pucha, pero es que hoy planchero, bo. Yo puse el rótulo de piso mojado, bo. ¡Qué basura, bo. Estos males pierden la vida, yo pierdo la chamba, bo. No se puede, bo. ¡No se puede, bo. Estos males pierden la vida, yo pierdo la vida, yo pierdo la vida, yo pierdo la vida.